En el mundo digital actual, la reputación es todo y con la llegada de ChatGPT, la gestión de la reputación ha tomado un nuevo giro. Reputation App presenta Gestión de reputación en ChatGPT, un informe paso a paso para profesionales y marcas. En solo 5 días desde su lanzamiento, ChatGPT alcanzó 1 millón de usuarios y en julio de 2023 ha acumulado los 100 millones de usuarios. ¿Y por qué es tan relevante? Aunque no lo creas, muchos usuarios preguntan a ChatGPT por una marca. Por ello es tan importante la gestión de la reputación en esta plataforma. Para decidirse por adquirir un producto o un servicio, ya no hace falta acudir a un sitio de reseñas para conocer qué se dice sobre esa marca en internet. Ahora directamente en el buscador de ChatGPT preguntan, hola, ¿qué reputación tiene, por ejemplo, Zara o Coca-Cola? Y puedes continuar la conversación. Entonces, ¿me recomiendas comprar en esa empresa? Incluso puedes preguntar por la reputación digital de una marca personal, por ejemplo, Elon Musk. O puedes buscar a tu competencia, ¿cuál es su reputación o los servicios mejor calificados? ChatGPT rápidamente crea un informe detallado sobre la marca personal o corporativa. ¿Ya has probado con tu compañía? ¿Has pensado si tienes una reputación positiva asociada a tu nombre en esta plataforma? Piensa, como te he dicho al inicio de este vídeo, que hay más de 100 millones de usuarios que utilizan ChatGPT. Por su gran popularidad, también es un arma de doble filo para aquellas marcas cuya reputación es negativa. ¿Qué pensarán tus clientes cuando vean que tu reputación en ChatGPT no es tan buena? La solución, una estrategia coherente y alineada. ReputationApp te ayuda a integrar ChatGPT en tu estrategia global de gestión de reputación. Además, empresas de renombre ya están integrando ChatGPT en sus sistemas, desde buscadores de vuelo hasta CRM. La inteligencia artificial está revolucionando la interacción con el cliente. El futuro es ahora. Con ChatGPT y ReputationApp, tu marca puede navegar con confianza en el mundo digital, fortaleciendo su reputación cada día. ReputationApp, tu aliado en la gestión de la reputación online.